... del grupo, esto, esto, esto y esto, porque sí, bastante que me ha ayudado y creo que todos los que hemos estado aquí podemos decir lo mismo, tal vez algunos más que otros y las personas nuevas que están escuchando aquí por primera vez, les invitamos de todo corazón que aprendan un poquito más, que ayuda bastante. ¿Qué más sobre el grupo? Apenas este año nos dieron lo que se llama el 5113Stattest, somos una organización sin lucros, not for profit, legal, so, todo este, estamos apenas empezando, no tenemos dinero, estamos quebrados, por eso necesitamos miembros, pero estamos tratando de darnos el conocer entre la comunidad hispana. Todo lo que Marina y Jan han dicho que hace el grupo lo hacemos. Ellos tienen mucha experiencia. El trabajo de Marina es de consejería. Ellos tienen mucha experiencia entre los dos en todo lo que es de consejería, ayudar a las familias en cortes. Si alguien tiene problemas con abogados con cortes, ella las nos puede guiar, Jan entre los dos. ¿Qué más hacemos?